¡Vamos, bolita, mis flores para ahorita! ¡Vamos, bolita! ¡7 a 1! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, rapita! ¡Roséjale, Melisa! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Rápida, quiero verte rápida! ¡Aquí quedaron! ¡Azuna madre, Rosángela! ¡Vamos! ¡Melisa, los de Rosángela! ¡Vale, dale, dale! ¡Va a sacárralo! ¡Rosángela! ¡Rosángela! ¡Mirosa! ¡Más contenta que perdiendo con tres colas! ¡Así se juega a Rosángela! ¡3 a 1 está en la cuenta! ¡Arián y Arián! ¡Arián, concéntrate, quiero verte rápido! ¡Tú eres bien, tú eres bien rápido, tú eres veloz! ¡Tú eres veloz! ¡Así canta por el cubo, colócalo en su sitio y toca la campana! ¡Vamos, Arián León! ¡Gabriel y Arián! ¡3, 2, 1 más! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Todos quieren quedarse en el programa! ¡Todos quieren estar en la gran final de esta guerra! ¡Gabriel! ¡Va Gabriel con todo! ¡Gabriel! ¡Merece el amigo que merece! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Los capitales, Hugo Insight! ¡Arián le saca la niña mejor, ¿eh? Estoy sorprendida. Bueno, yo te puedo decir, hay una lista que está esperando conocer los nombres de los que estarán en la gran final. ¡Vamos, Hugo! ¡Ocho competidores por equipo! ¡3, 2, 1 más! ¡Vamos, Cami! ¡Vamos, Cami! ¡Vamos, Cami! ¡Vamos, Cami! ¡Dale, dale, dale! ¡Los capitales! ¡Vamos, Zahid! ¡Vamos, Zahid! ¡Vamos, Zahid! ¡Vamos, Zahid! ¡Zahid! ¡Va! ¡Va la foto! ¡Én es el capital de la guerra! ¡Mirenlo bien! ¡Tómenle foto! ¡Síganlo en su Instagram! ¡Zahid! ¡Frente a Karen! ¡Vaña y Karen! ¡A ver, Karen! ¡Vamos a demostrar, Karen! ¡Vamos, por favor! ¡Quiero hacer como el puntaje! ¡No interví, por favor! ¡5 a 1 en marcador! ¡Gananlo, Guerrero! ¡Ve, Karen! ¡De otra nos hemos levantado! ¡Son cuatro puntitos! ¡Vamos, Karen! ¡Dejo! ¡3, 2, 1! ¡Rápido, 1, 2, 1! ¡Rápido, 1, 2, 1! ¡Vaña y Karen! ¡Pasa, pasa! ¡Bien, Karen! ¡Bien, Karen! ¡Bien, Karen! ¡Bien, Karen! ¡Bien, Karen! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Karen! ¡Bien, Karen! ¡Bien, Karen! ¡Bien, Karen! ¡Pasa, si te gana! ¡Bien, vaya! ¡Bien, vaya! ¡Mario! ¡Mario e Israel! Es un juego donde hay contacto, pero busquen tocar la campana. No estés preocupado solamente por tocarse a alguien porque ahí estamos perdiendo tiempo. Vamos, combatiente, vamos, Israel, rápido, rápido, ¡1, 2, 1! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Dale, dale, Israel! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, Mario! ¡Dale, dale, Mario! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos, solitos mis frases! ¡Vamos, solitos mis frases! ¡Vamos, solitos mis frases! ¡Vamos, solitos mis frases! ¡7 a 1! ¡Vean, Mario! ¡Aquí se juega! ¡Frente a Michelle! ¡Dale, Dios mío! ¡Me encanta! No sé qué está pasando, hemos empezado mal, pero lo tenemos que reponer. Compatientes, concentrados. ¡Vamos, Michelle Schoifer! ¡Vamos, Michelle Schoifer! ¡Ilumíname! ¡Ilumíname una vez a las 500! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡3, 2, 1, vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, Michelle Schoifer! ¡Vamos, Michelle Schoifer! ¡Vamos, Michelle Schoifer! ¡Vamos, Michi! ¡Vamos, Michi! ¡Vamos, Michi! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Venidia! Se golpeó a Michi. ¡Vamos, espero que se dio! Se golpeó a Michi. ¡7 y 25! ¡Tranquilla! ¡Venga noche! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, Michi! ¡Y tuvo un pequeñito problema! Por favor, para médico, con Michelle, por favor. A ver. ¡Vamos, la rendición de qué pasó! ¡Vamos, Michelle Schoifer! ¡Vamos, Michelle Schoifer! ¡Vamos, Michelle Schoifer! ¡Vamos, Michelle Schoifer! ¡Venidia, señor! Tranquila, Michi, ahí estás con la protección. A ver. En esa vuelta, ahí creo que se le queda la mano... ¡Ahí se le engancha el dedo! ¡Se le engancha! El guante se le queda cachado, pero volvemos a decirlo. Importante tener los implementos de seguridad. ¡Túbrayamos eso! ¡Vamos con la revancha! ¡Vamos, está bien! ¡Kevin y Leandro! ¡Vamos, Leandro! ¡Leandro, rápido, Leandro! ¡Rápido, dímelo! ¡Kevin y Leandro! ¡Listo! ¡Vamos, Kevin! ¡Los dos quieren quedarse! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, mañana! ¡Dos, una, vamos! ¡Vamos, máquina! ¡Vamos, máquina! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso pasa! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Bien, rápido, rápido! ¡Dale, Ale! ¡Veloz, veloz, 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 veloz! ¡Veloz, veloz, veloz, veloz! ¡Veving, pasa! ¡Ahora, colócalo bien! ¡Coming quiere pasar! ¡Dentro! ¡Coming, Colócalo bien! ¡Coming, Colócalo bien! ¡Ya está! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Eso! ¡Eso, Leandro! ¡Esa es la forma! ¡Esa es la forma! ¡Mucho a dos! ¡Esa es la forma! ¡Mario frente a Israel! ¡Revancha! ¡Vamos, Irra! ¡Vamos, Irra! ¡Mario e Israel! Vamos Marito, acá te espero, acá te espero. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, Ibrahim, vamos, Ibrahim! ¡Eso es, eso es, eso es! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Ya! ¡Eso es! ¡Viene Ibrahim! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Mario, Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim! ¡Ibrahim! ¡Ibrahim, yo, Ibrahim! ¡Ocho! ¡Un empijo de un empijo! ¡Rosángela en frente, Melissa! ¡Me muero por mi guerrero! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Imparable! ¡Melissa, recuerda quién eres! ¡Eres, Melissa, la diosa losa! ¡Rosángela en frente, Melissa! ¡Tres, dos, uno más! ¡Eso! ¡Eso! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡7 y 27 de la noche en vivo! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Rosángela! 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 ¡Binubo! ¡Binubo, virubo, virubo! ¡Binubo, virubo, virubo! ¡Malita, es una bala! ¡Said Palau. ¡Bueno! ¡Ya! ¡¿Quién ha pasado algo? ¡Has ha ido bien! ¡Gandoando! ¡Toma le foto! ¡Él es el que es de los guerreros! ¡Toma le foto! ¡Toma le foto! ¡Qué fuerte a Gabriel de Arianas! ¡A ver, Aria Leo! Estamos esperando Gabriel, frente a Diana No, ya no, estamos ganando demasiado Mr. Guilla, otra ronda sería Adelante de los guerreros 3, 2, 1, más Vamos, vamos, vamos Bien, 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 bien Tu punto 3 Tu punto 3 Tu triple Tu triple punto Tu triple punto Gabriel ¡Arián, Arián, 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 Arián Muy bien, ya tocó ¡Ahí está! ¡Ya estamos! ¡Arián, Arián, 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 Ari